En este momento vamos a grabar lo que es el planeta Marte acercándose a la luna. Acá lo tenemos, tenemos la cámara. Allá está la luna. Vamos con la información, deja tu like, no lo olvides. Se está viendo esta noche, bastante hermoso, la luna junto al planeta Marte. Bien, esto es lo que han llamado el beso de la luna con el planeta Marte. Así lo han catalogado en los medios de comunicación. Un beso entre la luna y Marte, esto es porque están bastante cerquita como ustedes observan allí. Uno junto al otro. La luna y el planeta rojo. Se está viendo este día 5 de septiembre y también el 6 durante la madrugada. Es lo que se puede observar durante toda la noche. Estarán unos al lado del otro. Fenómeno que se va a poder distinguir en diferentes partes del mundo. En Chile también se podrá observar. No se requiere ningún equipo especial para observar este fenómeno. Lo pueden ver a simple vista. Ojalá que el tiempo acompañe a los que puedan salir a mirar este fenómeno. Estará la luna con Marte muy cerquita. Lamentablemente no pude grabar su salida exacta porque en ese minuto estábamos hablando acerca del sismo que ocurrió en Chile. Haciendo los otros videos. Entonces no pude salir en el minuto exacto en que salía desde la luna. Pero de igual manera aquí está el planeta muy cerca. Se ve realmente hermoso. Estamos con una noche fría en el país. Sin embargo estamos grabando imágenes con nuestra cámara Nikon P900. Para los que siempre preguntan con qué instrumentos grabamos. Como le hemos contado en otros videos estamos a punto de adquirir un telescopio para tener más potencia. Poder grabar mucho mejores imágenes para traérsela a todos ustedes. Así que si es que puedes hazte miembro. Así nos ayudas bastante a seguir creciendo como canal. Ve los videos. Coméntale a tus amigos, a las personas, a tus seres queridos de nuestro canal. Es un canal completo. Reportes sísmicos. Información del espacio, astronomía. Noticias de lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Lo que la televisión nos está contando en KL siempre. Te lo estamos informando. De todo lo que sucede en el planeta. Así que aprovechen de unirse los que no están suscritos. Suscríbanse. Dejen su like. Hay mucha gente que no está suscrita y nos ve solamente. Así que pedimos ese apoyo. Suscríbanse. Ahí se ve como si hubiese agua en la luna y Marte. El movimiento que da. Eso es producto de la turbulencia. Esto se da en la atmósfera. Por eso se ve de esta manera. Realmente imágenes maravillosas que estamos trayendo para todos ustedes. Pronto esperamos que sea mucho mejor. Con la adquisición de estos instrumentos que vamos a ir teniendo. Una vez que lleguen les vamos a mostrar todo el asunto. Cómo llegó. Qué es lo que es. Vamos a ir aprendiendo en conjunto a cómo utilizarlo. Eso va a ser muy muy interesante. Ahí tenemos las imágenes. Todo es un proceso. Como decía con esta cámara también costó en un inicio poder grabar bien los planetas. Que se vean claros. Que nos salga una mancha. Porque a veces el desenfoque hace parecer una mancha en la imagen. No se ven claros. Pero acá tenemos ya imágenes nítidas. En el que estamos observando. Ayúdenme a ver si pasa algo en la luna. Porque muchas veces estas imágenes simplemente las grabo. Las traigo al computador. Las paso rápidamente. Para que ustedes las puedan observar. Casi al instante. Día de la luna con Marte. Que ha temblado mucho. En este instante. Que está esta situación. Esta alineación. De la luna con Marte. Fuerte sismo en Chile de 6.5. En lo que es Tongoy. También se movió a Indonesia con un 5.9. En Ternate. En ese sector. Panuatu 6.5. Todo al mismo tiempo en este día. Prácticamente sismos muy seguidos. Se está estremeciendo el cinturón de fuego. Y acá estamos viendo estas imágenes también hermosas. Compartiendo en esta noche. Con nuestros amigos acá en KL. A este miembro del canal. Apóyanos. En el botón Join. O unirte allí aparece. Lo que tú puedes también. Te voy a dejar el link también ahí en el. Chat en vivo. Para que lo puedas pinchar. Y te unas al canal. También puedes seguirnos en el canal de música. KL Music. Un canal de mis composiciones. Mis canciones. Puedes suscribirte. Para que me apoyes. En ese canal también. Síguenos en KL te lo dice. Que es nuestro otro canal. También tenemos nuestro medio de noticias escritas. KL Magazine. Ahí están los links. Ahí abajo del video. Para que ustedes puedan ir a la dirección. Ver noticias también. A través de reportes escritos. Para que así quede registrado. Lo que nosotros vamos realizando. Día a día. Miren que hermoso el planeta Marte. Ese puntito rojo. Es el planeta Marte. Sobre la luna. Miren que hermoso el planeta Marte. En este momento está en fase lunar. Y voz amenguante. Con un 92% de iluminación. Es la que tiene la luna. Se encuentra en este minuto. En la constelación de Aries. Como dicen los reportes. La luna está besando a Marte. Observando a través de nuestras cámaras. Salgan a ver. Se está viendo esta noche. Están muy juntos. El uno con el otro. Podrán observar una luna. Una luz más bien. Color rojiza. Sobre la luna. Ese justamente es el planeta Marte. Se logran también divisar los cráteres de la luna. Recuerda conectarte en HD para que veas el video con más nitidez. Elige la opción de Full HD para que lo veas más nítido. Porque muchas veces YouTube cambia la configuración. Y te hace ver en características diferentes. En calidad más baja. Así que fíjate en eso para que lo veas con más claridad. Grabando esta noche. Ya 6 de septiembre. Lo que es la luna con el planeta Marte. Ayúdanos. Comparte este video. Recuerdenlo. Dejen su like. Traten de difundirlo con su familia. Con sus amigos. Apoyen nuestro canal para que siga creciendo. Y así también. Seguir nosotros entregándole más noticias. Mucha más información. Observando entonces esta noche. 6 de septiembre. Lo que es. Esta hermosa luna. Y además. La acompaña el planeta Marte. Así más o menos se ve a simple vista. Sin hacer zoom. Para que ustedes se hagan una idea. Ojalá que tengan los cielos despejados. Para que puedan observar bien. Este fenómeno. Ahí tomamos unas fotografías. Las fotografías para el recuerdo. El momento en que. El planeta Marte besa a la luna. Recuerda que puedes dejar tu like. Apoyarnos. Suscríbanse. Comparte este video. Suscríbete. Presiona la campanita. Para que así te lleguen las notificaciones. Y por favor. No olvides compartir. Y si puedes. Hazte miembro de KL. Así obtendrás tu insignia. Muchas gracias. Bendiciones.